María Belén En este cofrecito se esconde un tesoro de amor. Cuando la pequeña María Belén llega al Instituto Brighton, el único recuerdo de sus padres que trae consigo es este cofrecito. Su tío Rogelio la ha llevado al colegio para esconderla, ya que es la heredera de una gran fortuna, y Rogelio, un hombre ruin y desalmado, planea robarle su herencia. La historia de María Belén comienza seis años antes, cuando Pablo, un brillante periodista, se marcha al extranjero sin saber que su amada Alejandra está embarazada. Meses después, Alejandra muere tras dar a luz, y la pequeña María Belén es adoptada por Alfonso y Patricia García Pineda, una amorosa pareja que quería mucho a Alejandra y adora a la niña. María Belén crece rodeada de cariño y comodidades, pero todo se acaba repentinamente cuando Patricia y Alfonso mueren en un accidente provocado por Rogelio, el hermano de Alfonso. Ahora, el mundo de María Belén queda reducido a un internado donde conocerá por primera vez la soledad y la injusticia. Úrsula, la directora del colegio, es una mujer amargada que odia a los niños, y en especial a María Belén, porque ha descubierto que es hija de Pablo, quien la rechazó porque amaba a Alejandra. Pero María Belén es una niña positiva, que mira la vida con esperanza, y que a pesar de las constantes humillaciones y castigos, sabe compartir momentos de risa y alegría con sus amigos. El viejo refugio, capataz del rancho vecino. Socorro y Romina, sus compañeras de clase. Bruno, un niño con una imaginación desbordante que inventa las aventuras más extraordinarias. Y Casilda, una vieja yegua con quien llegará a tener una empatía casi mágica, a tal grado que la vida de una refleja la de la otra. María Belén. Una tierna historia para toda la familia, producida por Mapat L. de Satarain, y protagonizada por Nora Salinas, René Labán, Maya Michalska, Antonio Medellín, Harry Gainzner y Dana Paola como María Belén. El amor de Pablo por Alejandra no se ha marchitado con los años, y al volver a México, la noticia de su muerte es un golpe terrible. Enterado de la existencia de su hija, se dedica en cuerpo y alma a buscarla, y para ello cuenta con la ayuda de Ana, una psicóloga especialista en niños, que trabaja en el Instituto Brighton, y siente un cariño muy especial por una cierta niña llamada María Belén. Aunque Pablo se resiste a abrir su corazón a un nuevo amor hasta encontrar a su hijita, pronto se da cuenta de que se ha enamorado de Ana, de ella, de él. Pero Úrsula no está dispuesta a ser rechazada una segunda vez, y Rogelio, encaprichado con Ana, no descansará hasta hacerla suya. Motivados por sus propios intereses, Rogelio y Úrsula unirán fuerzas para separar a Pablo y Ana, y evitar por todos los medios que sea descubierto el secreto del origen de María Belén. Una gran sorpresa espera a María Belén al final de su arco iris, un arco iris de esperanza, inocencia y sobre todo de amor. Televisa presenta la conmovedora historia de una dulce pequeñita que conquistará el corazón de todos los televidentes. Una aventura maravillosa, un cuento inolvidable. María Belén, un tesoro.